Por segundo año consecutivo en el marco del mes por la nutrición infantil, la Fundación Éxito convocó a una lactatón con la vinculación de la Alcaldía de Cincelejo y la Gobernación de Sucre a través de sus Secretarías de Salud, el InterSucre y la Escuela de Bellas Artes y Humanidades de Sucre. Durante el mes de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna con el lema que es lactancia materna clave para el desarrollo sostenible. Dentro de toda esta programación estamos haciendo actividades conjuntamente como la de hoy, el lactatón con la Fundación Grupo Éxito, con la Alcaldía de Cincelejo y la misma Gobernación para promocionar y la protección de la lactancia materna. El evento consistió en una jornada de lactancia materna realizada en público para reivindicar el derecho de las mujeres a lactar en cualquier espacio y promover la leche materna como el alimento clave para erradicar la desnutrición. Debemos tener en cuenta que el departamento en estos momentos tiene una mediana duración de la lactancia materna muy baja, está alrededor de 0.5 y la idea es llevarlo a que sea a una lactancia materna exclusiva hasta los seis meses, hasta seis puntos. Por lo tanto tenemos que luchar para que todos, la familia, todas las personas podamos promocionar la lactancia materna y de esta forma disminuir los indicadores de desnutrición en el departamento. Al final de la lactatón, las mujeres participantes del evento recibieron una serie de recomendaciones y ejercicios básicos que contribuyen a la buena posición física para la práctica de la lactancia materna. También recibieron un detalle tanto para ellas como para sus bebés, donado por la firma Cosméticos John Berry. El Consejo Departamental de Planeación de Sucre organizó una capacitación para los consejeros municipales al fin de lograr armonizar los planes de desarrollo territorial con las políticas públicas de paz del gobierno nacional. La capacitación contó con la presencia de Anderson Sánchez, coordinador del Consejo Nacional de Planeación, quien en su ponencia se centró en las funciones de los consejeros y la importancia de los mismos respecto a los seguimientos de las administraciones públicas. Los consejos territoriales fueron creados mediante la Constitución Nacional del 91, más están cumpliendo 25 años de creados, y los consejos que son el consejo territorial de cada municipio para aquí, sin celejo, el departamental y obviamente el Consejo Nacional forman el gran sistema nacional de planeación. Y es importante porque es la vocería de todos nosotros. Seamos funcionarios, todos los ciudadanos somos sociedad civil, por lo tanto ellos son nuestra voz frente a la toma de decisiones, como lo decías, de los planes de desarrollo. Otro de los temas tratados en este evento fue el contrato Paz para los Montes de María, donde se articulan proyectos para esa región de Sucre y Bolívar, con miras a fortalecer a las comunidades en el posconflicto. Pero la Constitución es muy clara, los conceptos emanados por la misma Procuraduría, en la cual invita a los alcaldes y gobernadores a estar muy pendientes de estos consejos territoriales, a brindarles las herramientas y el apoyo técnico y logístico para el buen desempeño y desarrollo de sus funciones. En muchos municipios, en muchos departamentos, vemos que son fundamental para el manejo de sus recursos, de su presupuesto, porque en sí cada mandatario gobierna para el pueblo, para su sociedad, para la ciudadanía. Y ellos están allí para asesorar, aconsejar y dar sus puntos de vista desde sus diferentes sectores a los que representan. Los consejeros sirven de foro entre la sociedad civil y las administraciones públicas para la construcción de los planes de desarrollo, porque generan debates, mesas temáticas, participan en la elaboración y control de su cumplimiento. El Consejo Departamental de Planeación continuará con una serie de seminarios para fortalecer las capacidades de los consejeros. La Secretaría de Infraestructura Departamental continúa desarrollando acciones de mitigación que permitan reducir los potenciales daños o impactos negativos que se ocasionan como consecuencias de los fenómenos naturales. La Secretaría de Infraestructura, comprometida con la ejecución de los proyectos y obras que permitan llevar progreso y desarrollo a cada una de las subregiones del departamento, viene brindando un apoyo técnico y asesorando otras dependencias con la realización de labores de campo en los distintos municipios con el fin de realizar una inspección de primera mano. La Gobernación de Sucre ha venido trabajando articuladamente con la Secretaría de Infraestructura y el Banco de Maquinaria con los diferentes municipios del departamento, así, región Mojana, habilitación de la vía El Cauchal Sucre Sucre, 45 kilómetros, Majahual y Guaranda, relleno del río Cauca en la región de La Boca del Cura, San Marco, rehabilitación de la vía final del río El Torno, 12 kilómetros, zona urbana en los diferentes barrios, habilitación de las calles. Asimismo, viene ejecutando una labor articulada con la Secretaría de Gobierno y la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres con el propósito de identificar las zonas y puntos críticos de mayor vulnerabilidad ante posibles inundaciones que pueden ser ocasionadas por las crecientes de los ríos Cauca y San Jorge, que afectarían directamente a los pobladores de los municipios Guaranda, Sucre, Majahual, Caimito y San Marcos. Esta semana iniciamos trabajo en la zona Varsovia-Puerto Viejo, municipio de Tolú, Santiago de Tolú y Tolú-Pita del Medio, 17 kilómetros. Esperamos habilitar esas vías de la mejor forma posible para darle mayor movilidad a la zona de la región. Del mismo modo, apoyados por el Banco de Maquinaria donado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres, se han hecho convenios interinstitucionales con diferentes municipios con el propósito, en calidad de comodato, de suministrar esta maquinaria para ejecutar obras de intervención correctiva de vías, ampliación, mantenimiento y profundización de pozos. Miles de personas son sometidas a la fuerza o con engaños a diversas formas de explotación, obligadas a realizar trabajos en condiciones inhumanas o utilizadas en comercio laboral o sexual. Esto es un delito. Se llama trata de personas y es una forma de esclavitud. Para combatirlo, infórmate, cuídate, denuncia. Línea gratuita nacional contra la trata de personas. 018000 52 2020. Secretaría de Gobierno. Gobernación de Sucre. Los estudiantes de la Maestría en Gestión de la Innovación de la Universidad Tecnológica de Bolívar y los beneficiarios del Programa de Formación de Alto Nivel ejecutado por la Gobernación de Sucre organizan el Taller de Innovación para Empresarios del Departamento con el fin de contribuir al desarrollo de la región, aportando sus conocimientos y herramientas aprendidas durante sus estudios. Para el Departamento de Sucre les queda una capacidad instalada de 20 nuevos líderes que tienen un conocimiento claro, específico sobre lo que es la gestión de innovación en un entorno tan importante como es Sucre y Sincelejo. Durante este proceso de dos años lo hemos llevado a que entiendan cuál es el concepto de innovación, que entiendan cómo se maneja un ecosistema de innovación, que aprendan herramientas que los lleven a generar esos espacios de innovación que necesitan las organizaciones. El facilitador principal de este evento es el mexicano Apolo Díaz Cantú, experto en Lego e innovación, ingeniero en electrónica y comunicaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con maestrías en Administración y Finanzas. A veces me dicen, queremos hacer un workshop de trabajo en equipo. No, más bien dame un tema. Si el problema que tienes dentro de tu organización es comunicación, planeación estratégica, el plan de ventas, producción, etcétera. La integración del personal o el trabajo en equipo es una consecuencia. Entonces nosotros lo podemos utilizar para cualquier tema y se sacan soluciones muy prontas. Yo menciono una frase de Platón que dice, dale una hora a la gente para jugar y vas a conocer más que toda la vida de esa persona platicando. Este es un taller abierto y gratuito para el sector empresarial de Sucre. La oportunidad de compartir con un experto internacional en innovación, adquirir destrezas y conocer herramientas que le permitan desarrollar la innovación en su empresa.